¿Qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de un episodio trascendental en la historia de México y que hoy, a 492 años de haber ocurrido, sigue causando polémica y un poco descosor. Me refiero a la conquista de Tenochtitlán. En 1518 Hernán Cortés era un funcionario de mediano rango en la isla de Cuba, pero estaba ávido de gloria, fama y fortuna, por lo que decidió embarcarse a la aventura a principios de 1519 aún sin el permiso del gobernador Velázquez. Tras bordear la costa del Golfo de México desde Cozumel, llegó a la actual costa veracruzana en la primavera de 1519, fundando la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento continental de América. Al estar en dicho lugar, escuchó noticias de una lejana y gran ciudad, capital de un poderoso imperio, Tenochtitlán, que mantenía dominados a muchos otros pueblos, quienes le pagaban diversos tributos, incluido el oro. Por su parte, Moctezuma, el gobernante de dicha gran ciudad, desde 10 años antes, Cortés había presenciado diversos presagios funestos que vaticinaban la llegada de hombres extraños procedentes del mar. Entre dichos presagios estuvieron la aparición de un cometa, o el incendio espontáneo del templo de Guchilopochtli, o la aparición de una mujer que por las noches recorría las calles de la ciudad, clamando por proteger a sus hijos de una futura calamidad. Cortés se dio cuenta que muchos de los pueblos sometidos por Tenochtitlán ansiaban liberarse de su yugo, factor que él supo aprovechar ofreciéndoles aliarse con él para derrocar a los mexicas, y por lo cual pudo iniciar su travesía hacia Tenochtitlán, atravesando diversos territorios si ya fueran enemigos o aliados de los mexicas. Esto llegó a oídos de Moctezuma, quienes no sabía si eran dioses o humanos y qué era lo que querían. Les envió regalos, les envió prisioneros para sacrificar, les envió incluso magos y hechiceros para que con sus conjuros los hicieran volver. Pero nada dio resultado y Cortés siguió avanzando hasta llegar a Tlaxcala, ciudad enemiga por excelencia de los mexicas. Los tlaxcaltecas primero lo combatieron, pero después decidieron aliarse con Cortés. Tras pasar por Tlaxcala, Cortés llegó a Cholula, ciudad neutral, pero que preparaba una emboscada contra los españoles, por lo que al descubrirla, Cortés ordenó una gran matanza de cholultecas, tras lo cual siguió avanzando, pasó entre los grandes volcanes para llegar por Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa a Tenochtitlán en noviembre de 1519. Moctezuma, quien incluso había pensado en huir, salió a recibirlo. Junto con sus tropas, Alagua Cortés los llenó de regalos e incluso los hospedó en las casas reales, hecho que aprovecharon los españoles para saquear todo el oro que les fue posible. Durante un tiempo todo estuvo tranquilo, hasta que Cortés tuvo que volver a Veracruz para combatir una expedición que venía a apresarlo, dejando como encargado en Tenochtitlán a Pedro de Alvarado, otro de los conquistadores. Pero dejemos por ahora esta historia hasta aquí, y continuemos en la próxima ocasión para conocer el desenlace de la historia de la conquista.